Los mexicanos, en el contexto de la República, pero también en el contexto de nuestro Estado, hemos querido participar en formas democráticas más claras. Formas en donde verdaderamente la mayoría diga cuál es el destino de nuestro país. Históricamente no ha sido posible. Históricamente, quienes llegan al poder se encargan de hacer y deshacer lo que ellos quieran. Reinventar nuestro país cada seis años, reinventar el Estado cada seis años, reinventar el municipio cada tres años. Hoy la sociedad potosina se ha decidido a actuar en razón del hartazgo que ya no queremos estas formas de vida. Entre corrupción, violencia, falta de trabajo bien pagado, la sociedad se siente perdida. Habrá que retomar el liderazgo natural de los que, de alguna manera, políticamente lo tienen, con un reencuentro con las personas que gobiernan, con las personas a quien deben de representar legítimamente. Hace algunas semanas, los organismos empresariales tuvimos la oportunidad de denunciar lo que no nos gusta. Es decir, estos videoescándalos en donde un diputado se inculpa, pero inculpa a otros. Y que realmente no haría una prueba plena para que sean perseguidos y castigados, por lo que todo mundo sabe en San Luis Potosí y en el resto de la República sucede. La sociedad se organizó, reclamó y hay, por consecuencia, una solicitud de licencia de tres diputados. Faltaría el cuarto en la ecuación llamada así por algunos, que yo creo que vendrá. Pero finalmente son juegos de ida y vuelta en donde los políticos ven sus intereses y no los de la sociedad. ¿Hay un peligro en el avance que ha tenido San Luis Potosí en su contexto social? Sí lo hay. Y es que desafortunadamente, en este triunfo inicial, por cierto, muy pálido también, en este triunfo han empezado a querer salir liderazgos en donde se quieren colgar medallas que solamente le pertenece a la unidad social. Esa unidad social es la que realmente ha hecho que triunfe un movimiento de dignificación de la política, pero también de la vida social. No perdamos la unidad social, porque es en donde está la fortaleza del verdadero cambio. No perdamos esa humildad. Luchemos contra los egos y las soberbias de algunas personas que no tienen caso de ser. Así que San Luis Potosí tiene una nueva oportunidad, una vez más, de ser un Estado, una ciudad demócrata verdaderamente. Señales del gobierno, ha habido algunas en pro de la ciudadanía y eso nos debe de poner contentos. Es decir, algunos dicen que el gobierno lo hace todo mal. Habrá que reconocer qué es lo que está haciendo bien y hay varias cosas que se están haciendo bien, pero finalmente estando en un año preelectoral no falta quien diga que se siente traicionado o invente corrupciones que no existen. Necesitamos siempre estar en el sendero de la verdad absoluta y en la unidad social.